La ecología es la rama de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con el entorno. Es algo así como el estudio del funcionamiento de los ecosistemas. El mundo se enfrenta hoy al cambio climático, pero también a la contaminación de los océanos, de los ríos, de los asentamientos humanos, a la deforestación, la agregación de los suelos y otros muchos problemas que deterioran cada día las condiciones naturales de vida de nuestra especie y de todas las demás. La única forma de revertir esta situación es a través de la cultura. Por eso es que debemos proponernos con urgencia el cambio de nuestro paradigma cultural. Es por eso que desde hace más de 20 años nuestro grupo, Juganos en la Red, ha utilizado las artes como herramientas de educación y transformación ambiental. Empezamos, por supuesto, con la música, la danza, las artes plásticas. Pero después también utilizamos el teatro, la poesía, hasta la arquitectura. Y son excelentes herramientas. El arte de tatuar tiene más de 4.000 años. Y a lo largo de la historia, las personas lo han utilizado, entre otras cosas, para visualizar su personalidad. Los tatuajes no contaminan el medio ambiente por sí mismo, pero sin embargo, muchas de las herramientas y los productos que intervienen en el proceso, sí pueden hacerlo. Existen maneras de evitar esto. Muchos artistas del tatuaje mezclan sus propias tintas para trabajar. Y ellos podrán decirte de qué están hechas estas tintas. Hay tintas que, por ejemplo, están hechas con pigmentos totalmente extraídos de la naturaleza. Seguramente, un vegano no querrá tatuarse con tinta que se produce con glicerina de grasa animal. O con pigmentos negros extraídos, producto de la quema de huesos de animales. En los últimos años, se ha innovado mucho en los procesos para remover tatuajes. Y un buen ejemplo es el proceso llamado ecológico. Este consiste en un tratamiento que se basa en el uso de un aerosol de dióxido de carbono, que va enfriando la piel y removiendo los pigmentos. Como lo haría un láser. Lo que, con un proceso que no daña para nada el medio ambiente. También existen productos naturales para el cuidado de tu tatuaje. Lubricantes, aceites de lavanda, cera de abejas, lanolina. Opciones mucho más ecológicas que la tradicional utilización de derivados del petróleo. Como el papel film o vaselina. En tiempos antiguos, la costumbre de tatuarse identificaban a las personas según el rol que tenían en la sociedad. Por ejemplo, los marineros se tatuaban el nombre de su arco en la piel. Y muchos cadáveres fueron identificados en el mar por ese tatuaje que se habían practicado. Años más tarde, los marineros se hicieron dibujos de tipo afectuoso, donde quedaba grabado el nombre de su amada, la bandera de su padre. O se dibujaban símbolos como palomas, anclas, cruces. Muchas cosas que le enseñaban al resto de la humanidad cómo era su personalidad. Para la época de los 50 y los 60, las personas se hicieron tatuajes con sustancias psicoactivas. Y también para disimular cicatrices y cualquier otro defecto que tuvieran en la piel. Hoy en día, el diseño de los tatuajes se ha expandido a miles de dibujos. Y los jóvenes se lo hacen con el fin de identificarse con determinados grupos sociales. Es como una afirmación impregnada en su piel de forma permanente para confirmar su identidad. Para muchos jóvenes, hacerse un tatuaje significa poner el punto final a su infancia. El tatuaje les recuerda que los niños no podían hacerse. Y ahora que son adultos, no necesitan preguntarle a nadie si se lo pueden hacer o no. Se nos ocurre aprovechar esta oportunidad del primer encuentro internacional del tatuaje y la perforación en Cuba, en el marco de la 40 edición del Festival del Caribe. Para sensibilizar a los tatuadores, no solo con el uso de materiales y pigmentos más ecológicos, sino también la importancia que podría tener que ellos, como líderes sociales que son, en su mayoría, por el arte que desarrollan, adoptaran hábitos de vida más amistosos con la tierra y sus ecosistemas, como el ahorro de agua, la cosecha de agua y lluvia, el uso de energía renovable, la separación de desechos, la reutilización, la permacultura y otras muchas buenas prácticas que a la larga podrían ser imitadas por sus clientes. Nos gustaría también ir más allá, promover un mural hecho por las tatuadoras y los tatuadores con motivos ambientales. También estamos soñando con que las tatuadoras y los tatuadores intervengan guayaberas para crear una nueva colección de esta exposición que se llama Guayaberas de un cubano ecologista y ellos utilizan los mismos diseños, las técnicas que usan para el tatuaje, pero utilizando motivos ambientales. Esto es lo que estamos soñando para los futuros encuentros internacionales desde el grupo ecologista Cubanos en la Red. En esta colección ya han participado muchos artistas consagrados de nuestras artes plásticas, como Mendibes, Nelson Domínguez, Salida del Río, Yaquinés, Sando, Andrés Fonseca, Perugurría, son muchos. Cuando me pongo una de estas guayaberas, creo que siento algo parecido a lo que me imagino que siente alguien que se hace un tatuaje. Cuando no las tengo, me siento un poco desnudo. Gracias. Gracias.